¿Quién controla tu destino? ¿Tu jefe? ¿Tu pareja? ¿Tus padres? Para lograr cualquier sueño, primero debes creer que es posible. Tal vez puedas encontrar una manera de hacer lo que amas. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que te hace sentir alegría? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta tanto que te hace perder la noción del tiempo? ¿Qué harías aunque no te pagaran por ello? ¿Qué harías si solo te quedasen unos días de vida? ¿Qué harías si el dinero no fuera un problema? Yo sé lo importante que fue para mí encontrar mi propósito. Y me propuse ayudar a otros. Ojalá que elijas vivir con verdadera alegría y que podamos compartir juntos para encontrar tu camino, tu propósito, tu felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!